Empezar un proyecto de robótica para después hacerlo, digamos, trabajar ese proyecto, hacerlo extensivo a la Feria de las Ciencias. Esa es la idea nuestra. Pero bueno, para poder aplicar la matemática, en este caso vamos a hacerlo de manera deductiva, es decir, primero vamos a trabajar, vamos a aprender en la construcción de robot, de una unidad robótica, lo que sea que salga en el momento, y aprender algoritmos, la parte de trigonometría, un montón de cosas de matemática que se pueden utilizar. Empezar nos pareció indicado correcto hacerlo primero mediante un taller. El año pasado hemos iniciado también con los chicos de sexto del año pasado, ese fue el primer puntapié inicial, digamos, y bueno, los resultados fueron muy óptimos y lo hicimos en muy poco tiempo, porque los chicos lo primero que hacen es preguntarte ¿esto para qué sirve? ¿esto para qué sirve? ¿vos explicás una unidad didáctica de la materia, en este caso de matemática? Y siempre te están preguntando qué aplicarlo, entonces uno por ahí se queda, bueno, en que sí se puede, después lo vemos y como que uno lo va pasando. En cambio ahora, bueno, con esto, digamos, nosotros vamos a tratar primero que ellos vean, lo vean, lo palpen, digamos, y después ver la utilidad de la matemática. Así que, bueno, hoy aprendí un montón de cosas, yo también, porque la verdad que de programación no conozco demasiado, estoy aprendiendo un montón de cosas y ya tengo varias ideas en la mente para poder aplicar y sí, los chicos la verdad están muy interesados, yo los veo incentivados, inclusive alumnos que por ahí cuesta llamarles la atención, que presten atención, hoy están todos a la misma altura, digamos, como que vamos todos para el mismo lado, digamos, así que sí, la verdad que es recomendable hacerlo.